¡Muy buenas Charmander! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos de nuevo al canal y bienvenidos a un nuevo video chicos, el día de hoy estamos en un nuevo Misterio en Minecraft y para este caso chicos nos hemos tenido que venir a la nueva versión de Minecraft 1.10, una snapshot obviamente ya que la versión final pues aún no ha salido. Pero bueno chicos el caso es que el día de hoy vamos a tratar un Misterio y es acerca de unos esqueletos gigantes que podemos encontrar en diferentes biomas de esta nueva versión. Antes de nada chicos deciros que ya sabéis que tengo una serie de Misterios en Minecraft la cual tiene muchísimo apoyo en el canal y es lo cual que os agradezco. Así que me gustaría poner una meta bastante, bastante buena de likes así que os lo dejo ya vosotros, poned vosotros los likes en este video pero me gustaría que os portaseis muy bien con los likes. Así que chicos una vez dicho esto pues bueno vamos a pasar a explicaros y es que en el anterior video que subí Misterios en Minecraft hace ya casi un mesecito os pregunté que que más Misterios gustaría ver de Minecraft. Y muchos me dijisteis que había bueno pues una especie de esqueletos gigantes en Minecraft 1.10 hechos del nuevo bloque que para los que no sepáis han sacado un nuevo bloque en Minecraft 1.10. Que básicamente si buscamos hueso pues con 9 de polvo de hueso, harina de polvo de hueso vaya que no se si lo han cambiado el nombre pero bueno. Y una mesita de crafteo, bueno mesa de trabajo creo que se llama la de crafteo pero bueno en fin lo ponemos por aquí y hacemos esto pim pam pim pam y nos dará bone block. Que aún no está ni traducido al español para que os fijéis en los errores de la snapshot ¿no? Pero bueno chicos el caso es ese no estamos aquí ya en esta versión y como veis esto es como digamos un nuevo bloque bastante bastante chulo. Y bueno pues aquí lo tendríamos ¿no? Es decir y esto pues si os fijáis con esto pues así parece que os puedo decir yo chicos. Con esto se van a poder hacer construcciones bastante épicas tipo de fósiles de animales y demás. Yo que sé que si cuerpos cosillas así o sea va a estar muy chulo la verdad. Pero bueno no hemos venido aquí para hablar acerca de esta nueva versión sino para hablar acerca de una cosa relacionada con estos bloques de esta nueva versión. Y es que bien os voy a poner un poquitín en situación ¿vale? En los biomas de pantano y de desierto bueno si nos ponemos a minar pues obviamente vamos a hacer la prueba por ejemplo. Vamos a hacer aquí un pabajo y a priori chicos no encontraremos nada. Igual tenemos suerte y sí pero bueno os voy a decir que esto es algo que podemos encontrar en survival. Pero también os voy a decir una cosilla y es que es muy complicado de encontrar. Y además hago esto chicos porque nos va a dar pies a diferentes teorías. Cosillas que no sé que pueden estar muy chulas quizás sea una especie de forma de por parte de Moyán de insinuarnos que van a incluir un nuevo mob. O que en Minecraft hubo un mob hace tiempo o algo así no lo sé la verdad. Pero bueno eso es bastante bastante chulo así que para ello chicos vamos a ponernos en modo espectador. Y vamos a hacer un pabajo literal ¿vale? En primer lugar chicos nada más bajar lo que encontramos es esto. Si os fijáis está hecho del nuevo bloque ¿vale? Bueno pues esto sería lo que está hecho del nuevo bloque. Y si os fijáis es algo que está súper súper random ¿no? De hecho vamos a hacerlo por aquí por este pabajo y a través de este pabajo bueno vamos a ponernos en gamemode 1 ¿vale? Un segundín nos ponemos aquí en gamemode 1. Vamos a hacer ahora por aquí esto y creo que justamente era más o menos esta altura en la cual estaría ¿vale? Vamos a intentar a ver si lo encontramos gamemode 3 de nuevo. A ver dónde está exactamente ¿vale? Está un poquitín hacia arriba ¿vale? Bueno pues da igual nos ponemos de nuevo en gamemode 1. Y vamos a repetir el proceso hasta llegar aquí a esta especie de estructura. La cual quiero romper entera. Mierda bueno ahí me la he cargado un poquito de más. Y quiero que solo veáis lo que viene siendo el hueso ¿vale? O sea como veis esto está generado naturalmente. No lo he creado yo vaya. Y es una de las cosas que bueno que cuando veamos lo que es exactamente vamos a coger algo de iluminación. Antorchas por ejemplo. Vale vamos a colocarlas por aquí mismamente. Vamos a romper un poquitín esto, 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 esto. Para que veáis más o menos el... Cómo vendría siendo el esqueleto ¿vale? Y una vez, bueno pues veáis cómo es el esqueleto al 100% podemos hablar de varias teorías. Muchos seguramente los que hayáis visto esto en algún canal que haya subido alguna review de alguna snapshot. O simplemente hayáis indagado en las snapshots. Pues seguramente os habréis dado cuenta. Pero quizás no de la manera que os voy a comentar el día de hoy. Ya que esto como digo puede ser algo que dé pie a un futuro mob de Minecraft y tal. Porque vamos a ver. O sea en primer lugar yo creo que ya más o menos estáis viendo un poquitín cómo va todo ¿no? Es decir, o sea estáis viendo que esto como veis es bastante bastante grande ¿vale? O sea estáis viendo que esto sí tiene pinta de ser un esqueleto. Tiene como la forma de un esqueleto. Pero no un esqueleto precisamente de un caballo ¿no? O sea un mob bastante bastante más grande. De hecho por la pinta que tiene me recuerdo un montón a los esqueletos de las ballenas. No sé si alguna vez habéis visto en algún museo o en alguna película o algo así un esqueleto de una ballena. Pues es súper súper parecido. De hecho me recuerdo un montonazo. Y chicos es algo que realmente o sea no sé me llama muchísimo muchísimo la atención. De hecho fijaos cómo está todo ¿vale? O sea no sé si os estáis dando cuenta del pedazo bicho de esqueleto que tenemos aquí. O sea es gigante. Mierda bueno eso me lo he cargado. Pero como veis chicos es gigante. Y esto parece como una especie de bueno no sé si mandíbula. O sea digamos que no es parte del tronco. No parece parte del tronco de un animal. Sino que tiene como más pinta de no sé de mandíbula. Es algo muy extraño porque no sé o sea está como muy extraño. Vamos a ponerlo de nuevo en gamemo de 3. Eso sí con esto yo iluminado. Y aquí vamos a poder ver lo que os sea. Es algo muy extraño. No lo sé acerca de qué animal es esto ni nada. Ni por qué se generan estas estructuras tan tan extrañas. Pero bueno también una cosa es clara. Y es que esto es de agradecer también en cuanto al tema survival. Puesto que muchas veces si no encuentras esqueletos no tendrías forma de obtener polvo de hueso. Y de esta manera sí. Pero bueno vamos a la teoría. Vamos a lo que todo a lo que a todos creo que es lo que más está interesando. Y es que es esto ¿no? Bueno pues esto sin lugar a dudas puede ser que sea algo que de pie a un futuro mob que añadan en Minecraft. En Minecraft 1.10 no lo añadirán. Pero quién sabe si en una versión futura de Minecraft puede que añaden un nuevo mob. Así de grande. Es decir o sea esto es un buen trozo. Y vamos a ver si vemos alguna construcción de estas por aquí. Aquí podemos ver otra. Si os fijáis ¿vale? Están en los biomas que me he dicho de desierto y pantano. Y aquí podemos ver otra. Esto sí que parece más como el tronco de un animal. No sé si me explico con tronco. Con tronco me refiero a cuerpo. Porque vamos a darnos cuenta de una cosa. Un fósil es algo que antes estuvo. Ahora ya no está. Y es algo muy curioso ¿no? Es decir o sea puede ser de un mob que estaba hace un tiempo en Minecraft. ¿Puede ser de un mob que tienen pensado incluir? No sé. Es algo que realmente da para comerse la cabeza. Así que me gustaría que dejaseis vuestra opinión acerca de este tema en los comentarios. Y si veo que hay bastantes opiniones bastante elaboradas con bastantes temas. Quizás haga un vídeo diferente. No tan a la gameplay sino un vídeo recopilando todas las teorías que me habéis dicho. Un vídeo bastante bastante más elaborado acerca de este tema. Porque de hecho o sea es un tema bastante bastante extenso. Y ojalá diga más información acerca de este tema. Porque en serio a mí esto simplemente. Bueno me recuerda a un maldito esqueleto de ballenas. O sea es que ni un zombie gigante puede ser. Porque un zombie gigante digamos que no es tan ancho. Y esto es el esqueleto. Entonces esto para mí que tiene que ser un mob completamente nuevo. Un esqueleto de ballena. Algo así no sé. Algo muy muy extraño. Pero bueno chicos. En cualquier caso espero que os haya gustado muchísimo. Ya sabéis chicos que en la descripción tenéis jueguitos baratos. Haciendo clic en el enlace de G2A. Y sin más chicos. Yo por ahí me despido. Un saludo a todos. Y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. Y espero que os suscribáis. Si es que no os estabais. Chao. Chau. 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 Chau.